A partir de que en 1831 Faraday descubriera la forma de producir corrientes eléctricas por inducción y de que en 1879 Edison perfeccionara la lámpara incandescente, se inició la actual era de modernización. Alumbrado, motores eléctricos, refrigeración, radio, televisión, radares, electrodomésticos, tendidos eléctricos, transformadores, subestaciones, repetidores de telefonía, teléfonos inalámbricos, móviles, wifi, bluetooth y un largo etcétera son generadores de campos electromagnéticos. Estos campos artificiales, unidos a las radiaciones que nos llegan del espacio y a las que gemera la propia tierra, redes telúricas, hacen que nuestro hábitat se haya convertido en un entramado de ondas y radiaciones que conforman una enorme tela de araña, que aunque invisible a nuestros ojos, existe. Este fenómeno es conocido como contaminación electromagnética, electropolución o electrosmog. Hola, la célula es la expresión concreta de la idea abstracta de la vida. No hay vida sin transferencia eléctrica y por ello la célula es una batería. Estos son algunos de los descubrimientos y de las exposiciones que hicieron gente de la talla de René Quintón y de Maynard Murray. El tema que se está tratando en uno de los últimos espacios del muro es precisamente todo el tema que hay alrededor de lo que dicen que no tiene cables y que es todo eso que nos mandan de los satélites, los teléfonos, el microondas, todas esas cosas que tantas veces en diferentes exposiciones uno oye que son peligrosas y que van a producir enfermedades y una cantidad de cosas que no son nada agradables y hay personas que igual que las hay de la sensibilidad química múltiple, la fibromialgia, la fatiga crónica y toda esta cuestión que ya con Laura Tauste ella misma resolvió autorreparándose. Hay una cierta relación porque estas personas sufren igual que los otros con toda la química que han desarrollado esta gente de la industria desde hace dos siglos nos han vuelto un desastre y que hasta un médico aquí está hablando en este vídeo que hizo Alice. Alice siempre hace cuestiones verdaderamente controversiales, verdaderamente de denuncia que son muy similares a las que hacemos nosotros en el tipo de denuncias. Claro que ella es más pacífica, es más tranquila pero he encontrado aquí un médico que también denuncia, que denuncia a sus colegas, que no le oyen, que ha intervenido hasta en congresos de alimentación en Barcelona que está cerca de la nutrición. Para mí el hecho de que ya se sepa y que se haya demostrado como en la mitocondria nosotros estamos produciendo energía y como cuando aquí en este vídeo excelente que nos presentaron en el muro se habla de las proteínas del estrés esas proteínas del estrés son las típicas de cuando hay calentamiento y especialmente en el ejercicio les llaman heat shock proteins. Los americanos que siempre les gusta poner HSP, todas las siglas de esas que lo que hacen es confundir a los que no tenemos ese tipo de nomenclatura porque en la escuela nosotros nos decían otras cosas aunque yo de la escuela aprendí muy poco. Pero entonces hay unas proteínas del estrés que demuestran como esas radiaciones calientan y ponen en alerta a nuestras células y que eso demuestra que si hay un calentamiento esas radiaciones son peligrosas. En lo que hacen como desarrollo de todo lo que significa las explicaciones que dan las proteínas del estrés, queremos decir que todas esas proteínas y todo lo que son causas de enfermedades que van contra la salud y que han sido impuestas por la infracultura de la enfermedad del sistema que nos acoota. Las causas son físicas, químicas, biológicas, mentales y alimenticias las que pueden causar en nosotros enfermedades tras tocar la salud. Pues bien, dentro de todo lo que significan las proteínas del estrés a las que le dan mucha importancia, la realidad es que cuando entramos en problemas de salud, ya sean físicos o químicos, que son los que más se tocan en estos temas, estamos en capacidad nosotros de buscar una solución a eso, porque esas, esos datos, esos factores son causantes de acidez y lo que se está provocando es acidez, acidez que nosotros podemos controlar porque todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad, incluido el cáncer del que se habla tanto con este tema de todo lo que es, son esas ondas que nos mandan desde los satélites y todo lo que explican en el video. Hay la posibilidad de contrarrestarlas todas estas cosas que nos están mandando, que no quiere decir que sean buenas, pero tenemos adaptaciones biológicas que nos van a permitir combatir, además de denunciar y de hacer y pedir reglamentos contra todo lo que va a producir daño, ya sea a nivel químico o a nivel físico con estas ondas, que yo no tengo ni idea de cómo funcionan, pero que es la realidad de los hechos que son malísimas para la salud de las personas. Pero, si nosotros entramos en todo lo que es investigar en el campo de la cultura de la salud donde necesitamos asientes y no pacientes, la unión entre la gente como Laura Tauste que ha sido capaz de autorrepararse contra la sensibilidad química múltiple, ella misma puede ayudar a la gente que ahora está sufriendo de la otra cuestión de las ondas estas raras sin alambre que están martirizándoles. Estoy seguro que en una reunión donde pudiéramos discutir el tema, podríamos llegar a soluciones para favorecer, o por lo menos para que no aumente este tipo de actividades tan peligrosas para la mente de las personas. Estamos muy claros que el Parkinson, el Alzheimer, el ictus y otras enfermedades tienen como base, puede ser que esta también sea culpa de este tipo de ondas que nos llegan, pero sabemos que cuando hay una tapazón de las arterias por el colesterol, de las arterias carótidas que van al cerebro, la falta de riego en el cerebro es lo que hace que la gente tenga Parkinson y Alzheimer. Pero no quiere decir que el organismo, el ADN no sea capaz de hacer que la célula que es una batería y que sin transmisión eléctrica no hay vida pueda manejar, manipular y hacer que esas radiaciones no tengan la efectividad desastrosa que lo están haciendo ahora. Y gracias por acompañarme y hasta la próxima.